a propósito del revuelo que causó entre el jueves y viernes en nuestro país una información que emitía el nuevo director de la lotería nacional de la suspensión de los sorteos que emite la institución de que iban a ser suspendido y que da un plazo bueno tengo el comunicado por acá de que otorga un plazo de 30 días para la suspensión de los mismos hay algunos aspectos que nosotros quisiéramos a modo de orientación y aclaración a mucha gente que no entiende del sector y de los aspectos técnicos de esta de este sector de nuestro país de los juegos de azar específicamente de las bancas de lotería y que emiten opiniones sin saber que lo que hay detrás o qué tan positivos serían decisiones como ésta cuando el señor administrador de la lotería dice que no va a salir más los sorteos que emite la lotería nacional que van a salir quincenal todo el mundo que bueno que quiten la lotería que bueno que no salgan los sorteos a pero y usted cree que con esta información que está dando el señor administrador de la lotería nacional van a dejar de salir los alrededor de 14 o 15 sorteos que salen en la república dominicana de manera diaria no sencillamente entendemos que este señor está totalmente errado está equivocado en emitir o tomar este tipo de decisiones además un tanto arbitrario porque dice que no que mejor deje el cargo amigo pues deje el cargo porque eso que usted está haciendo no va a traer ninguna solución a este sector que necesita tanta regulación señores sencillamente dejando de salir el sorteo o los dos sorteos que salen de manera diaria que me que se emiten desde la lotería nacional 1 a las 3 y 1 a las 9 de la noche no va a dejar de funcionar el sector bancas no se va a resolver el problema grave que hay en este sector porque porque lo que usted debe de hacer como ente regulador de lo que tiene que ver con los juegos de azar en el caso específico de las bancas y de los sorteos que emite la lotería es regular todos estos sorteos señores aquí hay sorteos que se llaman la anguila sorteos que se llaman la americana los de new york la primera la suerte la loteca la real la leiza por citar algunos usted cree que usted dejando de emitir estos sorteos que es el principal señores estamos hablando estamos hablando de décadas de décadas que desde la formación creación o fundación de la lotería nacional este ha sido el sorteo es la parte insignia de lo que tiene que ver con las bancas de loterías en el país lo que hay que sacar y dejar de emitir son todos esos sorteos nuevos que ha permitido el gobierno que está y el gobierno pasado de quién es el sorteo la suerte de que en el sorteo la real de quien es el sorteo la loteca de quien es el sorteo la primera señores son banqueros que tienen 200 300 bancas y ellos mismos ponen su lotería para tirar un sorteo ahí es que debe de ir dirigido sus esfuerzos para que disminuyan los sorteos que salen en nuestro país no quitando el principal sorteo que se emite acá y que es que hace posible que las bancas de lotería generen y paguen los miles de millones de impuestos que recibe el gobierno porque los demás son sorteos privados hay que decirle al señor administrador de la lotería nacional y a todo el que está diciendo así que quiten eso que esto es un robo que esto es un fraude que esto lo que hay es que sencillamente cerrar todas las bancas yo le pregunto a quienes hacen este tipo de comentarios donde usted va a meter los más de 150 mil empleos que genera ese sector empleos directos generalmente es de madres solteras más de mil millones de pesos anual genera el sector bancas de loterías en impuestos súmele a esto la energía que se le paga las a las edes súmele a esto los servicios de internet que se le pagas a las telefónicas súmele a esto los pagos de locales súmele a esto los servicios por seguridad social que serían más de 100 mil personas mujeres y todo el personal administrativo que se iría a las calles sin un seguro médico sin estar en la seguridad social súmele a esto los que venden los softwares súmele a esto los que dan servicios técnicos o sea estamos hablando de una estructura comercial de servicios que genera una movilidad económica que el impacto que va a tener señores en un sector importante y ampliado estamos hablando de miles y miles y miles de gente que se beneficia de manera directa e indirecta del sector de bancas de loterías en nuestro país que este señor que llega administra administrar la lotería busca en vez de reformar en vez de hacer el trabajo que tiene que hacer como entidad rectora es lo que está buscando debilitar la institución que él representa y dándole fuerza a los concesionarios concesionarios son esa banca real con su sorteo de la una loteca de la noche él está dejando el cascarón de una institución cuando él decide o toma la decisión de hacer esto señores todo el que está en el sector de bancas de lotería sabe que el problema no está en el sorteo que sale dos veces al día de la lotería nacional en sí eso es por un lado ahora todos esos demás sorteos que ahí es que debe de ir dirigido no sabemos en qué este señor está pensando o quienes están detrás de la toma de una decisión de manera radical como él dice que da un plazo sin importar todo el que se va a ver afectado porque a que la gente lo que hace que pede tu chucelito a nadie lo obligan a jugar aunque suene mal a nadie lo obligan a jugar a usted nadie le pone un cuchillo ni una pistola en la cabeza tenemos demasiadas bancas de loterías que deben de ser reguladas tenemos demasiados verifón señores que deben de ser regulados pero el ministerio de hacienda que es que debe de regular que es que debe de hacer que este sector sea saneado no hace nada pero el ministerio de hacienda sabe que sus inspectores le cobran por detrás o le cobraban por detrás a los dueños de bancas para no cerrarle las bancas eso es lo que él debe de hacer de hacer esas denuncias el señor administrador de la lotería nacional sabe que aquí se instala en san francisco no tanto porque hay un mayor nivel de regulación con el señor ventura que que está como presidente en la asociación pero el señor administrador de la lotería sabe dónde están los verifones que haga un trabajo en conjunto con el ministerio de hacienda pero el señor de la lotería nacional debe de saber que es imposible que es insostenible todas estas loterías que han surgido nuevas y no dice señores vamos a quitar ocho nueve loterías de este vamos a dejar la nacional vamos a dejar leisa que genera una cantidad importante de dinero en impuestos del porcentaje de sus beneficios al estado vamos a dejar lo que está regulado lo que está de manera formal quien inventó la bendita lotería de que new york eso no se sabe quién se inventó eso vamos a evitar que esto no siga saliendo eso que no se siga vendiendo en los puntos vamos a regular los referos vamos a regular el pago de más de un negocio que está hasta el cuello porque hay mucha gente que ha entrado ese sector de ambientes oscuros que necesitan limpiar el dinero porque no es posible que usted se compre una mascarilla a 10 pesos y la venda 8 entonces cuando tú conoces y profundizas y le das a entender a la gente que no se va a resolver y este mensaje a los ciudadanos y muchos comentarios que veo se va a acabar el vicio porque van a quitar los sorteos de la lotería nacional pero quien le dijo a usted no se va a acabar nada porque lo que van a coger es fuerzas todas estas loterías que han nacido de gente del sector usted tiene 200 sentaban que usted tiene una lotería para tirar el número que usted quiere porque él no enfoca sus esfuerzos en eso él habla de una disminución de la nómina perfecto de dos mil y pico de empleo que hay en ese cascarón bastante grande porque solamente emite un sorteo lo va a dejar en 600 y pico perfecto muy bien por usted disminución de nómina pero haga el trabajo que usted tiene que hacer como administrador de la lotería recuerde señor administrador de la lotería que estamos hablando de miles de millones de pesos en impuestos que va a ser imposible pagar a la hora que esas ventas se desplomen cuando la principal o el principal sorteo que permite a las bancas de lotería normal no a los concesionarios que puedan pagar sus contribuciones que puedan o que pueden permitir el pago de sus empleadas que pueden permitir pagar los gastos fijos que tiene un negocio lamentablemente los banqueros que son gente que vienen de los campos gente sin formación sin educación en la mayoría y otros que se han entrado a este sector que vienen de otros lares no les ha permitido a ellos como instituciones empresariales comerciales tener un enfoque más profesional más de comercio sino como gallo loco por eso tenemos concesionarios como real loteca leisa que le está comiendo los caramelos a los banqueros señores en buen dominicano porque si tienen una visión empresarial de lo que deben de hacer para sacar de circulación a los pequeños empresarios de este sector y lamentablemente la gente que tiene negocios de bancas de lotería no tienen una visión empresarial ampliada no han tenido un gremio que los ha defendido señores pero esa federación de bancas que agrupa a los dueños de bancas de lotería de la república dominicana a nivel nacional no a nivel local es una de las principales responsable de toda la problemática de este sector porque no han tenido la capacidad ni la competencia para poder aunar y enfocar todos sus esfuerzos a resolver la grave los graves problemas que hay en el sector bancas de lotería no es posible no es posible que esto continúe así lo que lo que aconteció con el tema del 13 y ahora este anuncio que hace este señor que me parece que no está bien de la mente porque no lo está o no sabe para qué lo pusieron ahí la federación es en parte importante la responsable de lo que está pasando en este sector donde cientos más de 100 mil empleados podrían quedar en las calles porque es insostenible el pago de las mujeres quitando ese sorteo de la lotería donde los miles de millones de pesos que se genera el estado a través de los impuestos que pagan la banca desde los diferentes servicios de manera directa e indirecta que genera este sector va a ser un hueco importantísimo la gente que no se confunda y que investigue bien de los temas para omitir emitir opiniones sin conocer de lo que se habla muchísimas gracias gracias